Sonreír, son para mi alma un fuego a fuego Si tú estás cerca, no sé qué decir Cuando no estás, me muero de amor Sin ti mi vida no puede seguir Porque estás dentro de mi corazón No eres el aire que me hace vivir Sin ti la vida no tiene razón Sin ti mi vida no puede seguir Porque estás dentro de mi corazón No eres el aire que me hace vivir Sin ti la vida no tiene razón ¡Suscríbete! Soy un mirar o algún sonreír, son para mi alma un nuevo pulgón. Si tú estás cerca, no sé qué decir, cuando no estás me muero de amor. Sin ti mi vida no puede seguir, porque estás dentro de mi corazón. Tú eres el aire que me hace vivir, sin ti la vida no tiene razón. Sin ti mi vida no puede seguir, porque estás dentro de mi corazón. Tú eres el aire que me hace vivir, sin ti la vida no tiene razón. Tú eres el aire que me hace sentir. No se escucha. Dice, escucha. Escucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!